Beneficios económicos, beneficios medioambientales por los restos que para el medioambiente supone el uso de metales y el uso de plásticos y yo creo que también influye muchísimo en favorecer los cuidados de salud porque cuando una mujer desea dar lactancia y una lactancia prolongada generalmente también hay un cambio de hábitos a nivel del consumo de tóxicos, a nivel de una buena alimentación, de un cuidado del descanso que va a hacer que esa mujer cambie conductas a lo largo de toda su vida. Entonces creo que es fundamental que desde los organismos sanitarios, políticos y sociales favorezcan y faciliten que las mujeres que desean lactar tengan apoyos tanto profesionales como sociales para que se puedan favorecer lactancias prolongadas tanto tiempo como ellos quieran y que por ejemplo problemas como la incorporación temprana al trabajo, la falta de espacios donde una mujer pueda amamantar de una manera libre, segura y higiénica y luego también sobre todo el acceso a profesionales capacitados en el caso de que haya algún problema o alguna dificultad en la instauración o en el mantenimiento de la lactancia materna pues que estas mujeres puedan estar atendidas de manera correcta. Esto es fomentar los grupos de lactancia materna en centros sanitarios, tanto centros de salud como consultas especializadas para problemas complejos con lactancia en todos los departamentos hospitalarios. Ahora mismo creo que solo hay dos consultas en toda la comunidad valenciana, a nivel público estoy hablando, y luego también pues que el cambio, la instauración de protocolos con conciencia en todos los paritorios y salas de maternidad que son fundamentales para la instauración inicial de la lactancia materna.